Nunca estoy de mi lado Porque es tan complicado Quererme solo un poco más Cuento mis chistes malos Me invento juegos raros Me adapto siempre a los demás Cuando he acabado la función Me encierro solo a escribir en el salón Ojalá me vierais más veces sin guión Poder cometer algún error Caerte mejor o peor Y es que duele Camino de puntillas por si duele Cuando hablan los demás y solo Leeré La sombra de aquel niño que aún no cree Por miedo a naufragar Busqué la luz Y me perdí Me llama mi pasado Nunca fui el chico malo Me exijo más que a los demás La voz se me ha quebrado La voz se me ha quebrado Mi cuerpo derrotado Y mi cabeza no deja de hablar Y es que duele Duele Camino de puntillas por si duele Cuando hablan los demás y solo Cuando hablan los demás y solo Y es que duele Camino de puntillas por si duele Cuando hablan los demás y solo duele La sombra de aquel niño que aún no cree Camino de puntillas por si duele Por miedo a aterrizar Y es que duele Duele Y es que duele 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 Y es que duele Cuando haya acabado la función Vencer o solo escribiré En el salón